Acompañanos a nuestro evento de apertura de la decimocuarta versión de la Semana Raizal en Bogotá. Este sábado 27 de octubre en el Museo Nacional. Habrán actividades de danza, música, gastronomía y muchísimos más. Así que nos vamos a dar a la ONU para participar en la semana Raizal en Bogotá. Esta año en nuestra versión número 14 dedicada a nuestra Raizal Woman. ¡Gracias!